Le tengo miedo, culiado Yo antes de ser conocido Hice una maldacha No lo puedo mentir Tengo un miedo constante De que algún día se me filtre una foto de mi tula Una foto de mi tula Una foto de mi tula, es ridículo Siento que algún día va a pasar Un día me voy a despertar y en Twitter va a estar mi cara con mi tula Y yo voy a estar ahí, existiendo Se lo juro, algún día va a pasar Va a pasar, estoy seguro Puede que sí, solo con mayores de edad Ojo, solo con mayores de edad A mi no me funen por ningún lado, culiado